Esta tarde, 42 inmigrantes llegaron en un autobús a Union Station en Los Ángeles, desde Texas. El gobernador de ese estado, Greg Abbott, dice que los pueblos fronterizos con México están abrumados e invadidos por miles de personas que cruzan ilegalmente desde México. Entre los inmigrantes hay ocho niños, vienen de Guatemala, Venezuela, Honduras. Mi nombre es Sebastián Atención, llegué a Venezuela el 24 de agosto acá en Estados Unidos. Bueno, ahorita he estado viviendo en un refugio, un barrio muy fuerte, muy peligroso. Aquí están, la calle Los Ángeles y esta es la verdadera realidad. No tenían los planes de poder conocer este tipo de escenario. Y ahí está el centro de Los Ángeles, el edificio muerto acá de la zona, y de este lado, la otra cara de la verdad. Cuando yo no llegue y se toca de manos, choca con esa situación, impacta a uno, no como que, ¿dónde me metí? Pero toca hacerle y tratar de buscar la manera como uno cambiara ese panorama. 334.914 venezolanos ingresaron de forma irregular a Estados Unidos durante el año fiscal 2023. Fueron siete países que tuve que, toda la travesía a la selva, Panamá, bueno, y duré casi cinco meses, sí, para poder llegar acá. En la aventura, cruzando a México, todos viejitos, viejitos, vienen como una buena balsa. Primer video que estoy haciendo de toda la travesía, desde que salimos de Venezuela. Ya después que llegamos a Ciudad de México, un poquito más adelante, ya agarramos los trenes. Y sí, ya ahí sí pudimos como que, oye, descansar un poco ya del trayecto. Oye, papá, aquí estamos en el, en el, en el, en el tren, ve, que va para Juárez. Aquí estamos, papi. Esto está full, papi, mira. En Venezuela yo era docente de aula. En el momento que decidí salir de mi país, ganaba tres dólares quincenal. Tuve dos años y medio viviendo en Colombia, debido a la misma situación de nuestro país, crisis política, crisis humanitaria. El trayecto fue, no fue fácil, fue súper difícil, porque uno en el transcurso de todos los países, bueno, impactan a uno de una manera diferente, en cuanto en que no tiene de pronto el dinero completo. Sobre todo el paso de la selva del Darien, muchos retos para uno pasar. Yo con mi hijo cargado aquí, en canguro, ver como gente moría en el camino. México es bien difícil, sobre todo por los carteles también. En el paso hacia acá, llegamos a un pueblo llamado Sabina. Nos quitaron 500 pesos mexicanos. Eso era lo que el señor con su pistola estaba pidiéndonos en el momento. Llegamos y ese mismo día decidimos cruzar el río Bravo. Estamos aquí en una parada, yendo a Los Ángeles. Bueno, ya es momento de irnos. Ya nos están llamando del bus. Bendiciones para todos. Bueno, fue algo difícil porque no estábamos acostumbrados, en mi país, a ver como la gente en la calle se droga, se inyecta, como andan desde un nudo. He hecho, he tenido eventos de violencia. Lo más difícil de estar allí es no tener tu vida propia, no tener tu propia independencia, tener límites para todo, para horario de comida, a la hora de bañarse. ¿Y qué te dicen ellos, tus hijos, de estar en un albergue, en un lugar tan difícil? Que quieren irse. Que quieren estar en una casa. Que se quieren ir de allí. Que quieren estar en un albergue, en un albergue, en un albergue.